Alison Beita González, de 17 años de edad, vecina de Santa Rosa de Laurel, y Rachel Guerrero, de 15 años de edad, vecina de Río Claro, forman parte del grupo de romeros de Río Claro que se enrumban a los pies de la negrita en Cartago. Para cada una, la primera experiencia que realizan esta caminata, donde su fe y el apoyo de todos las motiva a seguir adelante. Soy de Panamá y soy de Costa Rica. ¿Primera vez que haces la comiría? Primera vez. ¿Y qué te motiva? Yo hice una promesa, y yo dije que si podía, la iba a cumplir, y aquí estoy. ¿Podemos saber un poco más de detalles de esa promesa? Estaba muy enfermita de salud, y yo dije que si mejoraba poco a poco, yo venía. ¿Qué tenías? Estaba padeciendo ansiedad, ansiedad y depresión, y estuve con tratamiento, estoy con tratamiento, y yo dije que se iba mejorando, yo veía que se iba mejorando, yo venía, y lo logré, y aquí estoy. ¿Contente? Sí, súper, es motivante saber que uno puede dar más de uno, y ver que con dolor uno sigue, que Dios le da la fuerza, es súper maravilloso. Y ver personas que tienen dolor, sufrimiento, y que ellas también lo puedan lograr, es tan hermoso. Por muchas cosas que la Virgen ha hecho por mí. ¿Como cuáles podríamos mencionar? Cuando estaba más pequeña, tenía unas enfermedades, y ella hizo un milagro por mí. ¿Ahora cómo se siente? ¿De salud? Ahora estoy muy bien, pero estoy completamente satisfecha con ella. ¿Ha sido cansado? ¿Cómo ha sido este primer trayecto? Por decirlo así, ¿verdad? Porque son dos etapas, hasta Pérez y de Pérez a Cartagena. Sí, ha sido cansado, pero sí se logra. ¿Físicamente cómo te sientes? Un poco cansada, pero ahí podemos, sí podemos. ¿Y con el corazón? ¿Cómo te sientes? Completamente satisfecha, es algo muy lindo. Es una experiencia demasiado, demasiado bonita. Romeros que participan en este grupo, que este viernes llegó a la fortuna de San Pedro. Esta experiencia que venimos viviendo, es cierto, como usted lo dijo, hay compañeros que salimos el sábado, porque yo fui uno que caminé de Paso Canoas allá, y ahora vengo también trabajando con ellos. Pero sí es una experiencia bastante bonita y hermosa para todos los hermanos que han venido caminando. Bueno, don Dagoberto, y tal vez aquí compañeros, tratemos aquí de caminar un poquito para acercarnos y podemos ir conversando. Don Dagoberto, ¿cuántos romeros vienen? Vemos mucho trabajo en equipo, también cuéntenos. Sí, vienen, esta vez vienen demasiados. Gracias a Dios que Dios pudo tener esa gran oportunidad de darnos tantos hermanos caminando para acá. Hoy veníamos 110 caminando y ya estamos aquí en la fortuna. Los romeros de Río Claro esperan hacer su ingreso a la Basílica de Los Ángeles el 31 de julio.